Ya no queda esencia del amor de ayer, no, no, no. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestra vida ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, 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 aunque me juraras que mucho ha cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, no me pidas nunca que vuelvas a amar, pero no, no y no. No te lo puedo creer. No te lo creer. No te lo bend后. Buenas tardes. Gracias y regresamos.